Estamos observando que la economía internacional presenta signos de desaceleración, Japón experimenta una caída del 6,8% en el periodo de abril-junio, también se advierte que los 18 países del euro tienen una caída de menos 0,3%, se observa claramente el déficit de carácter comercial y en cuenta corriente de Estados Unidos, también una reducción sustancial de las importaciones de China y un incremento del 14% de exportaciones. O sea, el escenario de la economía internacional muestra signos objetivos y evidentes de desaceleración, lo cual torna difícil la colocación de productos exportables. La demanda externa es un problema que objetivamente existe hoy en el comercio mundial, a excepción de determinado tipo de productos que en virtud de las oportunidades de mercado existen perspectivas adecuadas.